¡Huyo! 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 Bonitas, pero bien bonitas, ¡me fue! Bonitas, pero bien bonitas, ¡me fue! Se me acabó la cinturita Ahora que te sumen ya, son sus hermosas luchitas Si me gusta me cocina, esa gordita consentida Cuando vamos a bailar, ella no me discrimina Y aunque ya la mente suma, y come mucha lechuga No puede recuperar, aquella hermosa cintura No puede recuperar, aquella hermosa cintura Muchas gracias, de nuestra parte Ha sido todo por el día de hoy Les agradecemos todo el amor Y la invitación por su plaza